Buenas noches a todos con la alegría de mi alma La número 21 y bueno, este tema para esto mismo Fosa común señor Salud Dale No eran mártires y héroes, solo fueron a luchar Con la rabia de los pobres, contra el fascismo brutal Penaron contra los caciques y la prepotencia militar Y dieron la vida por sin credignidad Los macones se reían y el cabrón del cura los bendecía Mientras los mataban en nombre de su dios Carazón de madrugada con una camisa azul Los tiraron como perros en una fosa rompón El silencio de los muertos grita libertad Los mataron de un tiro en la nuca O fusilados contra la pared Los eliminaron con saña criminal Los macones se reían y el cabrón del cura los bendecía Mientras los mataban en nombre de su dios Aquellos que apretaron el gatillo no debieron olvidar Que aquellas balas lo mataron todo Nadie mata la verdad, hijo de puta Odio eterno Volvemos con alegría, escuchando un poquito al Evaristo gatillazo El grande de Evaristo no tiene rival Exactamente El cantante expuso a récord, ¿no? Obviamente Conta récord de te cagas, te meas y después gatillazo Y ahora con la... Claro, con la verdad que tiene el Evaristo ya sabe que no va... ¿Cómo suena gatillazo? A gatillazo se lo recomiendo para el que nunca lo escuchó Sí, sí, sí Yo me acuerdo una vez hablando contigo Sí Estamos hablando de la banda de ustedes, ¿no? Un piñe en la boca, de la polla, coso Y vos me recomendaste que estuvimos hablando de gatillazo Yo te dije que no conocía nada Y vos me lo recomendaste Vamos a bajar un poco de... Es que gatillazo para los que les gusta el pan rock Es la versión... De mi manera de ver es la versión de la polla récord mejorada Musicalmente, obviamente, por la tecnología y por... Y después Evaristo ya la edad que tiene Ya sabe que no va a cambiar el mundo Canta las cosas que cantaba en la polla récord Pero de otra manera que quizás ahora vos lo pienses de esa manera La polla récord, obviamente, que está allá arriba Porque vos ponés un tema de la polla récord del año 85 Y era como que lo hubiera escrito ahora Entonces decís, ¿cómo este pedazo de viejo? Lo hablábamos el otro día cuando salimos el lunes Cuando salimos en la radio La vigencia... En el año 85 Escribía lo que escribía Y nada, y es el único de los pocos Que no me ha defraudado Que siguió la línea Y que tiene la sabiduría de decir las cosas de una manera que no le dice nadie Mirá, yendo a la vigencia que mantienen las letras Me voy completamente del género musical Me voy al tango Que es un género que a mí me gusta mucho también Sí, me gusta el tango hecho en rock and roll Aunque te parezca Sí, no, también, ni qué hablar ¿Cómo mantienen vigencia también? Por ejemplo, letras de Isépolo Que mantienen vigencia salado Sí, no, salado Voy a empezar a estudiar el tango de esa manera Se lo recomiendo No, está bien No, no, no A mí es un género musical y me gusta muchísimo Entre los tangos y el Beatles tenemos un octagenario Hasta los Beatles Hay un anciano que bebe Hasta los Beatles no llego Pero al tango sí, obviamente ¿Quién no se crió escuchando al tío, a la madre, a tu padre? De fondo, mientras jugabas Escuchando tango, ¿no? Exactamente Y las horas para y canta Carlos Gardel La voz del tango Sí, señor El rock and roll para mí es el tango moderno Mirá, yo le dije una vuelta No me acuerdo con quién hablando Y dije que el tango es el rock and roll del Río de la Plata Obvio, claro De aquella época, ¿no? Sí, obvio Además que era muy odiado por las clases altas Arrabalero y odiado por la aristocracia Era muy de boliche y de cabarejo Como arrancó el rock and roll Exactamente Bueno, arrancamos otra edición de La Alegría de mi alma Hoy es viernes Estamos en la previa de Elviera Y queremos saber a la gente Qué cancha chica recuerda más Cuál le quedó más en la memoria Porque tienen esa cosita picante las canchas chicas, ¿no? ¿Cuál es tu caso, Isma, de cancha chica? Mirá, mirá Yo creo que la primera vez que fui a una cancha chica Fui a Jardines, si no me equivoco ¿Sí? Sí Y debe ser a la cancha que más veces fui Jardines y Francini Son los que más nos sacan en realidad, ¿no? Sí, es verdad Pero me gustan más Las chicas chicas Ah, no, el trócoli Que tiene un saborcito especial, ¿no? Exactamente Tiene un saborcito especial La verdad que tengo un abanico de las canchas chicas Bastante variado porque me han pasado muchas cosas Pasan cosas Pasan cosas A mí me ha pasado Pasan cosas en las canchas chicas Por ejemplo, me acuerdo de un partido en el Nasasi Los muchachos del orden y la seguridad Me sacaron Y yo en ese tiempo estaba cubriendo ¿De adentro de la tribuna? Sí, estaba cubriendo para la radio deportiva No sé si me refiero Bueno, en ese momento estaba laburando para esa radio Y le digo Yo estoy trabajando para esta radio No sé qué Me vieron muy desacatado Se ve que no le gustó No tenía pinta de periodista Sí, no tenía pinta de periodista Me sacaron Y luego, obviamente, presenté el carnet de prensa Y entré a la popular Pero estaban muy ofuscados los muchachos de la seguridad conmigo Se ve que no le gustó ¿Qué año es eso en Bellavita? ¿2007? ¿Puede ser el día del gol del Nico Rotundo? No, no Que se viene abajo el alambrado El alambrado fue el 2003 porque yo vivía en Estados Unidos Y lo vi por la televisión Ah, no, no, fue el primer gol de la botija Pero después pasó nuevamente en el Nasasi No, 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 sí, claro En el Nasasi Yo creo que fue ese mismo partido Yo creo que fue ese gol del Nico Rotundo de volea No, en ese Golazo No sé si fue del Nico Rotundo Pero me acuerdo que estaba Castillo Tajando en Peñarol Y que sacó una pelota Me acuerdo que era el hijo de ¿De qué seían? Creo que era No fue el día que El día que no hubo visera Y cuando estaban en conflicto Exactamente Porque me acuerdo de la tribuna de Peñarol Insultarlos Sí, sí, me acuerdo Me encantó ¿Sabés quién hace el primer gol de Peñarol ese día? Sí Este pibe, ¿cómo era? Mier Mieres 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 Un pibe de salido de las inferiores Exactamente Y el segundo era el Nico de volea Terminaron en Plaza Colonia Sí Es verdad Es cierto Es cierto Y el pibe este que escribe los libros Baldi ¿Cómo es que se llamaba? Daniel Baldi Bueno, se pide también a la División de Juveniles De esa época Y después Me están llegando muchas fotos En un grupo de WhatsApp del barrio Que se llama a ti un nombre precioso No sé si se puede decirlo No, no Mejor no lo digas B y F Sí, sí Bueno, ya saben Me están llegando un montón de fotos de acá de la marcha De un muchacho que está ahí presente Sí, buenísimo Diego Vamos arriba, Diego Lo único que les voy a decir A la hora que pase la marcha por acá por 18 de Gido Yo me voy a retirar Discúlpenme Pero yo a la marcha no voy a dejar de ir Está bien Quiero hacer la radio Pero cuando pasen la hora en 18 de Gido Igual falta Por lo menos voy a ir 3, 4 Iba muy lenta Bueno, espero que se ponga lenta hasta las 8 de la noche Que me dé el tiempo para Presenciarla Para estar en la radio Y poder ir a la marcha Que la verdad Yo venía de mi bar de cabecera Sí Y iba a tomar por 18 A tomar la avenida 18 Ya venía tomando en el bar Y dije, está Como andaba contra el reloj Para no comerme el trancazo Pero hubiese estado lindo Para acompañar un poco la marcha Sí Siempre Vamos a presentar a Esteban Sí, tenemos un integrante nuevo Antes de hablar de todo Del fútbol De la propuesta De las redes de comunicación A la alegría de mi alma Presentate vos Ni él sabía que iba a estar hoy Sí señor Tal cual, recién caí Esto es fútbol Llegaste tarde Pero presentate vos Yo te voy a presentar Me llamo Esteban Un poco gripado hoy Nombre y colegio Nombre y colegio Muy bueno Para los más jóvenes Que son feliz domingo Sí, tal cual Bueno, para los que nos escuchan siempre Trajimos a Esteban Porque alguien tiene que hablar de fútbol Con Abuel Después estamos yo y Abuel fue yo Hablamos de pavada Hablamos de cosas No, no de pavada De la vida De la vida Que va más allá de una pelotita Exactamente Qué bien que le hace esto al fútbol Le diría un amigo Bueno Hablando un poquito Retomando un poquito Del tema de la marcha del silencio Y ya para meternos en los temas De la alegría de mi alma Bueno Bueno, no solo es la marcha del silencio La número 21 En este año Recordarle que es para Recordar Que se hizo silencio Luego de la dictadura Porque pasaron muchos años Sin que supiéramos la verdad Y hasta el día de hoy Todavía seguimos opacando O tapando La verdadera Ocultando La verdadera historia ¿No? La historia que Que no Los medios no te cuentan Sino que te lo cuentan Los familiares Los que lo vivieron En quizás Del 2005 para acá En los libres Empezaron a aparecer En el liceo Se empezó a tratar El tema Un tema Que fue siempre opacado Fue un tema tabú Tabú por mucho tiempo Incluso Hasta Recuerdo De mis viejos Tener miedo Hasta principios del 2000 Hablar sobre eso Porque era Fue tan Una Tortura psicológica Más que la tortura Que recibieron las personas ¿No? Fue algo que Que creo que Quedó en la retina Y una herida Que todavía no para De sangrar Dentro de los uruguayos Dentro de mucha gente Y no solo eso Sino 40 años Se cumplen Del asesinato De Selmar Michelini Y de Gutiérrez Ruiz Hombres que lucharon Por la libertad Y la verdad Y la justicia En épocas de dictadura En el 76 Por estas fechas Y exactamente hoy 40 años Y bueno Es feo Que en un país Donde nos decimos Decir Los más Democráticos Los más ¿Cómo se puede decir? Que hablamos sobre De todo tipo de temas Un pueblo muy politizado Politizado Pero a la hora Por lo menos nos ven así Del otro lado Exactamente Pero a la hora De hablar de la dictadura Cerramos los ojos Y la boca Porque Hay que decir Siempre se dice Del tema Dar la La vuelta A la página Y para Para mí Todo bien Pero vamos arriba Las cosas pasaron Y no podemos dejar De tapar algo Que pasó Que no solo pasó En Uruguay Sino que fue Un golpe Cívico-militar En toda Latinoamérica El Plan Cóndor El Plan Cóndor Y me da mucho miedo Estar viendo ahora Lo que veo En Sudamérica Y en la región Y yo tengo 48 años Así en el 68 Con la dictadura Cuando tenía 5 años Vino a la dictadura Y yo con 16 años O de mi generación Cuando tenías 16, 17 años Todavía no sabías Lo que era la democracia Claro Imagínate Porque nunca la habías vivido Claro, exactamente Estabas en la esquina Y con los pibes No votabas ni para la Cruz Roja No, pero estabas en la esquina Con los pibes de tu barrio 16, 15, 16, 17 años Que ya sos grande Y imaginabas Lo que era la democracia Porque era un nombre Que vos todavía No te lo imaginabas Porque no naciste No lo conocías No sabías lo que era No, recién Se estaba yendo Y no la conociste Hasta que fuiste un adolescente Y eso Son cosas Eran cosas muy Muy guacho Muy pendejo Cuando se fue Todavía no habías agarrado La dimensión 5 años, obviamente No habías agarrado La dimensión Claro, obvio Y después No tenías ni idea Entonces te imaginabas Cosas Que después En realidad Fueron exactamente Lo mismo Con un poco más De leves Obviamente Que no pasan cosas Que pasan en la dictadura Pero Lo que nos dijeron A la generación de nosotros Que iba a pasar Con la democracia Exactamente Y retocando Para redondear Un poco este tema Bueno, todavía Se sigue ocultando Que fue una operación Táctica y geopolítica De Estados Unidos Y que todavía En Uruguay Parece que no se tiene En Argentina Por ejemplo Cuando cambió El gobierno Y fue centro Porque yo no le puedo decir Al gobierno de Cristina Izquierda No hay izquierda En Argentina Exactamente Cuando Cuando se abrieron Las puertas De hablar Sobre estos temas En Argentina Se dijo claramente Que fue un golpe Orquestado En Latinoamérica Por el gigante Del norte Acá en Uruguay Parece que no No podemos tocar A Estados Unidos Porque somos We are fantastic Somos amigos Y tenemos un TLC Si, tenemos un TLC tapado Ahora se llama TLF Señores TLC en Uruguayo Y se llama TLF Le cambiamos el nombre Porque capaz que Le decimos TLC Se nos viene todo La zurdera Se nos tiran arriba Pero volví Para redondear esto Si Para redondear Creo que Que debemos recordar Todos los años Como es hoy La marcha del silencio De que pasaron cosas En Uruguay Gente fue asesinada Gente fue torturada Y gente fue Perseguida Por pensar diferente Por ejemplo Y los Cadillac Lo cantaban así En River En el 97 No era nunca más En el 97 Se ha visto mi esposo Preguntaba la doña Que se ha borracho y tiene cuarenta años Trabaja de peón en un negocio de auto Tengo una camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado Y yo no sé ya qué pensar Pues lo tomando no me ha pasado Ya en el río se ha visto a mi hermana Se llama Marta Gracia igual que su abuela Salió de entre abajo para la escuela Tengo una postura sin ciencias camisas blancas No ha sido el novio El chico está en su casa No saben de si hay la policía Y en el hospital Y en el hospital Y en el hospital Se llama Agustín y ese fue el muchacho Y esa vez se acercó Cuando opinas Cuando he tenido No sé qué fuerza Faltar un blanco que a mí se reje Pasó a crecer Pasó a crecer Volvemos con la alegría Bueno volvemos y hablando de que se viene un partido Agotamos las entradas Adolfo Agotamos las entradas muy rápido Contra el equipo de Wander's en el Viera Que va a ser local Que Wander necesita entrar Está peleando el descenso Ojo el juez mañana Me dice Pachuli En un mensaje Unia nos pusieron El señor de los Penal Paranacional Hay algo que hay que decirlo Está peleando el descenso Y está por entrar a una copa Algo muy loco Esteban no sé Qué visión tenés de este partido No vamos a ver qué pasa Sabemos que va a ser un partido En una cancha chica Complicado Pero Peñarol bueno Vamos a ver que Va a entrar con cambios El fin de semana Que el Polilla va a meter Algún cambio en el plantel Vamos a ver qué pasa Creo que va a estar complicado Como siempre para Peñarol A los Peñarol Sí son complicadas las canchas chicas Y lo que se hace En las canchas chicas Casi siempre Es A los jugadores les gusta jugar Más en las canchas chicas Por afuera ¿Por qué? Porque tenés contacto con la gente También Te va más adrenalina A la hora de una patadita O un golpecito o algo Tenés la hinchada Que o te putea El respaldo O te va para adelante Escuché por ahí Que los dos técnicos Querían jugar en el Viera Por la cancha Porque el estadio Dicen que es un desastre Sí, es cierto Peñarol necesita un juego fluido No se vio en el clásico Por eso Peñarol Una de las A ver Ni siquiera trató De cambiar el escenario Exactamente No, ¿y qué va a cambiar El escenario? La localidad Es de Wander Bueno, pero a veces Hacés el trámite Para ver si Sí Arreglás con entradas Un poco de plata Para cambiar la localidad Y llegar al estadio ¿Verdad? Pero con Wander Ni siquiera se hizo Nada Ningún trámite Sí, es verdad Bueno, hoy regalamos Una entrada Así que queremos saber Que la gente Que nos diga Qué cancha chica Recuerda más Qué partido Se les queda más En la memoria Y obviamente Vamos a leer En tanto En la alegría de mi alma Que es el Facebook Le dan me gusta O arroba Arroba de mi alma Con doble A Que es el Twitter Ponés la alegría de mi alma Y enseguida lo buscás Bueno, Esteban ¿Cómo va a formar Peñarol? ¿Tenés la alineación de Peñarol? Bueno, acá Va a ir Egruceada en el arco Está en la línea de cuatro Más o menos siempre La misma De Peñarol El Vasco de Herrera Carlos Valdés Maizio Oliveira Ese es el cambio Ese es el cambio Mirá Obviamente Guillermo Con su gran patada salvadora También Rodale va a estar En el campo Después va a estar Federico Valverde En el medio Con Novik Nathan Nandes Maizio Rodríguez Que vuelve a la titularidad Sí, bien Diego Furlan Y la duda está arriba Capaz entre Murillo y Rossi Sí Y yo me inclinaría Más por un ¿Por quién? Por un Rossi Porque en el clásico No demostró nada Murillo, ¿no? Muy apagado Muy apagado Y yo pienso que Tiene menos Menos exigencia Rossi Contra Wander Que contra el tradicional rival ¿No? Eso es lo que Yo veo ¿No? Pero A mí me gusta más Maxi Oliveira De Zaguero Que Guillermo Rodríguez Por ejemplo No sé Obviamente que después Juegue la patada Que todos quieren que juegue Guillermo También Pero yo lo vi bien Incluso cuando Peñarol jugó Con Diogo De lateral Sí Y con Oliveira Jugó muy bien Pero Diogo no está En la O sea Diogo no está En los once ¿No? No sé si estará en el banco Porque Diogo Tiene esas saltas y bajas Que de repente está lesionado Y de repente no Irregular Es muy irregular Es muy irregular Hay lesiones en Peñarol Hay que decirlo Que también condicionan Bueno Y pienso que vuelve al banco Al Barracín No creo que esté afuera No sé Sí No creo que No creo que lo dejo afuera Pero sí El partido es mañana A las 15 horas Entradas agotadas Entradas agotadas Peñarol Wander No creo Pero Pero sí que va a ser Un partido adrenalínico ¿No? Aparte es una final Para Peñarol también Y sí Para Wander también Se juega mucho más Que es no quedar afuera De la primera edición Y ver si puede pelear En una copa A ver si puede mordisquear algo Pero Peñarol Obviamente tiene la obligación Como cualquier equipo grande De salir campeón También Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Bueno La gente está comentando ya Lo de Sí La propuesta de Las canchas chicas Qué partido te acordás Cuál es la cancha chica Que No sé Que te gusta visitar Por ejemplo Cancha de Granubio Cerro Agustín Muñoz me dice Contra Cerro Largo El Melo Había llovido salado Y no se sabía Si se jugaba Hasta el último momento Secaron la cancha Con colchones Y la gente fue Yo fui con Yo fui uno de los que fue Y no pude Entrar a la cancha Porque la policía Nos hizo chequeos Sin encontrar nada Y porque se les antojó Nos retiraron la entrada Lo tuvimos que ver De arriba de un árbol O sea Me salió 2000 ver El partido de Peñarol Cerro Largo Desde un árbol Que No, no Que veía la mitad Del arco Que veía la mitad De la cancha Notable Increíble Cosas del fútbol uruguayo Me acuerdo mucho De ese partido De los colchones De Cerro Largo Después Santiago Gabriel Nos dice Peñarol Racing En el Charrua El 2011 Lo que me hace recordarlo Son los valores Que aplicó la hinchada En ese partido El partido terminó Con grandes incidentes Y los integrantes De la banda De ese momento Se preocupaban Por la familia Parando los palazos Con su lomo Fue el partido En cancha chica Que más me acuerdo Aparte en ese partido Saltó un hincha La cancha Bueno, vamos arriba Nosotros Más que por la entrada Escribo Para que la gente Se contagie Los valores De hace simplemente 5 años atrás Vamos Peñarol Es cierto Yo me acuerdo Bueno, que Rafa Filmó Policías a caballo Golpeando Somos Peñarol Después lo vamos a Colgáselo Después ese video Que en ese tiempo Estábamos La alegría en mi alma Juntos que somos Peñarol Que hicimos un informe Y un video Ese video lo filmó Este Los que vinieron ¿Te acordás A filmar aquel programa? Ah Pasión Latina De Fox ¿Verdad? Fox era Sí Fox Bueno Ellos Ellos fueron a filmar Justo ese partido Y viste como son los argentinos Que filmaron todo Porque acá No había mucha gente Que había filmado Nada de los incidentes Y bueno Y armamos un informe Después subilo Para que la gente Vea eso Que ese partido Estuvo muy heavy Muy heavy Como siempre Hemos jugado En cancha del Charrúa Yo me acuerdo 9 a 1 En cancha Contra Bellavista En cancha Bellavista Día de semana 9 a 1 Le ganamos a Bellavista En cancha Bellavista Día de semana Y uno de los partidos Así que recuerdo Fue Que siempre lo cuento Cuando Tabaré Vázquez Era el presidente De Progreso Paladino Dice usted Y se les ocurrió Llevarnos Llevar la alegría Al barrio Para que más o menos La gente entienda Jugar con Progreso En ese tiempo Era como cual con Cerro Y más con Tabaré Vázquez Y todo ese tipo De De ahora que hablábamos Un poco de política Tabaré Vázquez La izquierda Se tiraba a la intendencia Y peleaba con Damiani Bien Bueno Entonces por eso Tabaré Vázquez Lleva la alegría Al barrio Y el partido Obviamente Que no se terminó Y no fue una alegría Sí Antes de irnos a corte Sí Estábamos hablando De temas políticos Te elegí lo suyo Salí abajo Para un puchito Sí Y justo iba pasando La marcha del silencio Por acá Sí Y bueno Nada La verdad Nunca había participado Participé Escasos minutos Y Fue algo Emocionante La verdad Sí Sí No sé Me Se terizó la piel Sí Bueno Richard Lozano Te digo lo que dice Sí Dale rápido Un partido con River En el Saroldi En el Saroldi Yo vi Era todo un barral Y la tribuna de visitante Era pasto todavía No sé si llegaron a ir La policía repartiendo palo a caballo Y colándonos con mi viejo A través de un tejido Eso pasaba En el fútbol uruguayo En los noventa Exacto No hace tanto tiempo ¿Puede ser que ganamos Sergio Martínez Sergio Martínez En cancha de River O la vuelta O la vuelta De Dio Aguirre Que ganamos En cancha De Saroldi Con gol de él También Le preguntaremos A la lubeja ¿Quién le tenía Dio Aguirre? Hablando de Dio Aguirre Estoy muy contento Que haya dejado Su equipo Ya lo saben todos Que yo quiero que vuelva Así termino Con Gracias Gracias Diego Volví por favor Siempre Y lo voy a tratar de ubicar Si está en Montevideo Lo quiero venir a ¿El lunes? Quiero que No sé el lunes Porque no sé si estará en Montevideo Pero Vamos a ubicarlo Porque quiero traer al Diego Por acá Está todo bien con el Polilla Pero Yo creo que la única persona Que puede cambiar esto en Peñarol Es Diego Es Diego Aguirre Porque yo Digo cambiar esto Yo quiero ser campeón de América Sí Bueno Nos vamos al corte Y enseguida volvemos Con más la alegría de mi alma Con todo este tema De Peñarol Mi corazón Palpita y se estremece Cuando me envuelve El mirasol De tu bandera Y esta pasión Que cada día Crece y crece Como vos Siempre florece Año a año En primavera Te quiero Peñarol Cuanto te quiero Campeón del siglo Te lo dice El mundo entero Cuanto te quiero Peñarol Cuanto te quiero Adentro de mi corazón Sos el primero Oro y carbón Me corren por las venas Y me convenzo De que fue un bendito hechizo Quiero abrazar Al duende que lo hizo He tocado el paraíso Soy hincha de Peñarol Estamos en el aire Estamos en el aire Volvemos con la alegría De mi alma Bueno tenemos mensajes Nasa Durán dice Nasa Durán dice 3 a 0 en el trócoli Contra Cerro Gastón Soca dice En el Cerro Cuando derivamos Derribamos Derribamos Puso derivamos Derribamos el alambrado Para poder ingresar Darle apoyo a los jugadores Que la hinchada de Cerro Estaba apedreando A nuestros jugadores No pude entrar a ese partido Matías Gómez Contra Liverpool En Belvedere 2008 Partidazo Perdimos 4 a 3 Y todos nos daban por muertos Pero terminamos saliendo campeones De esa clausura Si 5 a 3 Contra arriba La final Perdimos las finales Del uruguayo con Defensor Cancha de Liverpool El día de los incidentes Con la policía Dice Hugo Contra Miramar Fue eso Hubo Si varios incidentes Contra Liverpool Dice Matías Gómez En Belvedere En el 2008 Partidazo Perdimos 4 a 3 No sabía que lo había venido Escuchame Todo eso los leí No sé si se dan cuenta de algo Los mensajes que van cayendo Casi todos Te hablan de Jugamos Cancha tal Ganamos o perdimos Y Incidentes con la policía Es que la cancha chica Siempre se complica Porque Porque el roce Es más Es más claro Es más Es esa Y bueno Lamentablemente Esto El fútbol uruguayo Es así El fútbol de Sudamérica Es así Lo vivimos en cancha huracán Lo vivimos acá Sudamérica es así Y nada Es imposible No acordarte De que jugaste en cancha de libre Porque en cancha de cerro En cancha de anubio O cancha de defensor Sin un palito Sin un incidente ¿Sabes que es imposible No acordarte De pasar las vías de comunicación? Sí Sí, 098-548590 098-548590 098-548590 ¿Sabes decirlo? ¿Es un pibe? Pero somos todos pibes Somos todos pibes Bueno, integra el grupo de los pibes de los trapos Así que ¿Va a seguir el nombre de los pibes de los trapos? Y yo no sé cuando siga pasando el tiempo ¿Qué piensan hacer? Los ancianos de los trapos Los viejos de los trapos Los guarones de los trapos Pero está Cuestiones Gonchi está ahí Y ya, ¿sabes qué? Sí ¿Te digo a dónde podés llamarlo? ¿Cómo podemos hacer para llamarlo? Pero es muy sencillo Sí Vos te comunicás con él ¿Sabés por qué número? ¿Por qué? Por el 099-257-960 Y le decís Vos, Gonchi, escúchame Tengo que llevar un paquete a Andalucía Ponele ¿Sí? ¿Va? Sí, ¿no? Jabón ¿Qué crea? Te lo lleva ¿Sí? Y no pasa naranja Así que 099 099-257-960 O sea, cadetería Go Express Sí ¿El Gonchi dilema? Sí De confianza No Jabón Me dice El mail me dice Adolfo, acá siempre con respeto Recíproco Abrazo mancha Me manda un mensaje Bueno, le mandamos un mensaje Bueno Buenas el domingo Bueno, también estamos mandando un mensaje Que no era exactamente la ley de media Pero me está mandando un mensaje Sí Una peña Ya le digo Buenas noches Tengo para la venta Entradas para el partido de básquetbol De la selección uruguaya de básquetbol Verso la selección de Soriano Para colaborar con la gente de Dolores Ah, muy bien Exactamente En el Club Remeros Sábado 28 Del Corriente Mes Club de Remeros de Mercedes Todo lo recaudado Se da destinado para la compra de material Para la reconstrucción De nuestro gimnasio Obviamente Que sabemos que Sí, sí Que no se habla del Club Del Palacio Peñarol Sino del gimnasio Exactamente Exactamente Soy Mario Lojo De la Peña de Dolores También soy dirigente De Peñarol de Dolores Ojo A causa del tornado Se nos cayó el gimnasio de básquetbol Y que teníamos Donde enseñamos A los chiclines Y queremos levantarlo de nuevo Por eso hacemos Este evento Bueno Nos pide que Le pasemos La info Y bueno Obviamente Se pueden comunicar Por el 091-028-363 091-028-363 Y después obviamente Lo tenemos que subir A la alegría A mi alma Para que la gente Sepa todos los detalles ¿Verdad? Por supuesto Exactamente Así que bueno Le mandamos un saludo Si me permitís Quiero mandar unos saluditos Este A gente que nos están escuchando De Mallorca Papá Si Que gran Si señor Que gran A Rosana Rosana Rodríguez Cuñada Y a Marcos Mi sobrino Y a todos los demás Pibes que nos están escuchando Chavales Que nos están escuchando De Mallorca Vaya El saludillo para ellos Joder Me cago en la leche Y bueno Quiero mandar también Un saludo a Mariela Una oyente nueva Que yo anuncié el otro día Exactamente Que bueno Está pasando un mal momento Su abuela falleció Y bueno Vamos arriba A Fuerza Paella Sabelo Y a mi bar de cabecera Que me pidieron Que le mandara saludos Si Y bueno Que ponga Que ponga la pacota Por eso no lo menciono Señor Exactamente Por lo menos canje Grapa con limón Claro Por lo menos Claro El yankee Alejandro Bofleita Nos está escuchando Desde Nueva Jersey Como siempre Desde Orange Si Bueno Dice Contra Progreso En el competencia 1986 4 a 0 ¿Recuerda Adolfo? En el Contra Progreso En el competencia 1986 4 a 0 No me acuerdo Exactamente El 4 a 0 Contra Progreso Pero me acuerdo Es lo que acaba de ocurrir Irrumpe Irrumpe en el estudio Palmeiras 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 Con una Una campera Naranja Está viendo la gente Con una campera De Sudamérica Holanda La palmera mecánica La palmera mecánica Holanda del 78 Yo ya tenía el 74 Pero no importa Buenas noches Acá un saludo Porque se complicó Con la vieja Saludo a la gente De la española Que ayudaba Fútbol y tal Y bueno ¿Quieres un taburete Algo? No Estamos bien Estamos bien Lo veo muy chiquito Estamos bien Parece la palmera De Jardines Claro Exactamente Es la palmera de Jardines Bueno Palmera Novedades Que tengas Sobre Lo que va a ser Este partido Bueno Parece que Se va a jugar Con la misma Del clásico La misma oncena Algún cambio Hay descontento En el plantel Guillermo no No Sí Guillermo no Eso ya lo hablamos Hay descontento En el plantel ¿Por qué? Por decisiones Que se están tomando En base Al polilla Resultado Que está Polilla se ha basado En ser un técnico Resultadista El que le funciona Juega Y parece que hay jugadores Que no están contentos De eso hablábamos A través de cómo cambió El polilla De lo que era En las etapas anteriores Con esta ¿No? Sí Muy diferente Muy irregular Parece que le está pasando Lo mismo que a Ben Gochera Volvé Diego Volvé Por favor Por favor Mañana mismo Me pongo en campaña A buscar A reastear Sí Estaría muy buena Volvé Diego Volvé Pero Ya ha perdido el contrato ¿Cómo? Me pone muy alegre Eso Lo que Es fácil El Diego Si vuelve Las condiciones Son agarrar El primero Y todas las divisiones Juveniles Y yo espero que lo haga Bueno Pero eso fue lo que no Lo que no Pasó para que él llegara Que desperdició Por eso se fue a Brasil Y por eso Le queríamos poner No sé Un gerente deportivo O algo así Ahí llega la llegada De Juan Auchaín Y Curuche Hay que decir Le hicieron muy buen Trabajo los dos Porque los resultados Están que se han salido Campeones Y el tema Que como dice En divisiones juveniles En divisiones juveniles Pero el tema Que si Diego viene Quiere agarrar todo Y se va a armar Un equipillo Está con Berseri De ayudante técnico Quería preguntar eso Hoy te viste Que te preguntaba Para ver Quién era El ayudante técnico El Mineiro Con Berseri De ayudante No sabía Es lo que tiene Diego Agarra gente Que estuvo en la selección O gente que está Él quiere hacer Como un modelo Tabárez Pero en Peñarol Es que el próximo A ver Después de Tabárez El técnico de la selección Va a ser Diego Es que se especulaba No, no se especulaba Yo pienso que va a ser así Escuchame Después del mundial 2010 Que nadie contaba Con el mundial Que es Uruguay Que el técnico de Uruguay Va a ser Aguirre Y dirigió una sub-20 Muy buena Sí Muy buena Muy buena Subamericana El mundial no le fue tan bien Tengo mensajes en Twitter Sobre la propuesta de hoy O bueno Los que mandaron mensajes El lunes Y los que mandan mensajes hoy Van a estar participando Desde la entrada Para mañana O sea Mañana te podés ganar La entrada Participando La alegría de mi alma Hasta el día de hoy Hasta las 12 De la noche Tenés tiempo Mensajes Siga, siga Arroba, siga, siga Dice Peñarol Danubio Goles de Diego Alonso Y Gastón Ramírez Partido ¿Se acuerda? Qué partido Qué partido Gastón Ramírez Igual es el Gastón Ramírez Un día fui a ver No sé Porque terminé en la Olímpica Mirando un partido Que jugaba Gastón Uno de los últimos Y en la Olímpica Viste que te sentás Y mirás el partido ¿Cómo andaba Gastón? Y ese día Y era muy diferente Y era muy diferente A los demás Pero muy diferente Volaba Muy diferente Muy diferente Yo me acuerdo Un partido Que le hace un gol A Cerro Que después El Kike Ananía Lo grita Con la cabecita Con la cabecita Es verdad Genial Pero eso fue el estadio Santi Castelo Nos manda también A arroba de mi alma Con doble A Que es nuestro Twitter El que ganamos A Danubio Dos a unos en Jardines En el clausura 2010 El que partido Que estamos hablando Igual que siga siga Los dos comentaron El mismo partido Exactamente El mismo partido Goles de Diego Alonso Y Gastón Ramírez Después Javier Méndez Dice en el Trócoli Contra Cerro ganamos Y los hinchas de Cerro Apedraron a nuestros jugadores Desatando el caos Dice Vamos Peñarol Muchos recuerdan ese partido ¿Sabes que otro partido Me acuerdo? Sí Un partido Si no me equivoco Marito Saralegra El técnico de Peñarol En el Francini Contra Defensor El Masero Pollo a la plancha Pollo a la plancha El Pollo a la plancha Nos fuimos caminando Toda la hinchada ¿Se acuerdan de ese partido? Nosotros Nosotros Me acuerdo Que salió Salió la gente Caminando En caravana Por la calle Que no sé Como se llama La que sale para arriba De la Isig Para arriba Bien Te vas a Hasta Boulevard Hasta Boulevard De Boulevard La gente sigue caminando Bombos Todos estamos hablando Hasta que en un momento Se desvirtió Y terminó La sede nacional Ah Ese Peñarolio Se acatarbó Se acatarbó La tarde Ese día Ese día En ese partido Se dividió Es verdad Uno por el lado Y otro por el otro En ese partido El Carbonero Vino Club Equipo del cual yo integraba Se hizo de un balón Sí Ah Ese día le hice una nota Al Chiflado En la Popular De El Trapo Si no se está escuchando Me acuerdo De la revista La Liga Mi Alma De ese partido Con el gol del Pollo Que fue el partido siguiente Que lo sacamos Claro Y el Padrino Escribiendo una crónica Muy copada De ese partido Me gustaba mucho La época de Saralegui Me gustó muchísimo Sí Fue muy copada Muchísima Yo la gocé mucho Porque lo viví muy adentro Saralegui motivó De una manera Cuando llegó Que El psicólogo Y venía mal Alfredo se llamaba El psicólogo Con su gordita de lado Saralegui Y su chapa al aire Varias charlas Tuvimos entre Saralegui Y el psicólogo Que estaba más loco Que yo y Saralegui Juntos Imagínate Le sirvieron de algo Rizzo le pregunto Le sirvió mucho El psicólogo Habrá agarrado plata Alfredo le sirvió mucho Habrá hecho una tesis Un posgrado Sí, sí Creo que avanzó mucho Avanzó mucho En su carrera Sí, en aquella charla Abajo de los árboles Que supo Plantar el profesor Quistermacher Un aplauso para él Un aplauso para él Pachuli Ferreiro Dice me acuerdo Cuando Sí, quién es No sabe quién es Espera, espera Sí Silencio, corto Retírese Hugo Bañulo Sabe quién es, ¿verdad? Sí, cómo no Tengo la gente del mundo El profesor Quistermacher Que era argentino Y estudiante de La Plata Era el que acompañaba A Bañulo Y fue el encargado De plantar todos Esos arbolitos Que usted ve En Los Álomos Cuando llega En el año 82 Los plantó El señor Quistermacher ¿Y por qué me preguntás? Entonces si No, porque le pregunto Para que me pregunte Y yo contarlo Desportes en el recuerdo Quería darte Una pared Bueno Pachuli dice Me acuerdo Uno en el paladino De tantos Que terminaron muy mal Dice Ya hace mucho Maxi Corrale dice En la cancha de rocha Jugaba al cachar Tareba a los ríos En Peñarol ¿Qué momento? En cancha de rocha Era un potrero Que golazo ¿Qué hace el cachar De volea? Yo no pude ir Me acuerdo Cancha de rocha Tenía cinco escalones ¿Cómo era que se llamaba? Pedro ¿Cómo era el...? Pedro Cardoso Pedro Cardoso El tablero lo cambiaban Con la mano ¿Te acordás de eso? Este fútbol Profesional uruguayo Me muero Y después no quieren Que nos ríamos O quieren que realmente Los tome monsello Bueno Rocha Que practicaba Con una vaca al lado Sí Pero nos dio La vuelta olímpica Con la vaca Con la vaca Fútbol uruguayo Solió la vuelta olímpica Rocha con la vaca Muy fuerte Cinco escalones Tenemos notas Tenemos No lo puedo creer Tienen notas Bien Tenemos la conferencia Del Polilla Y Diego Rossi Quiero escuchar primero Al Polilla Que es el técnico Que es algo Muy cambiante Creo totalmente En la honestidad Del arbitraje uruguayo Pero sí Me preocupa Porque son instancias decisivas Y cualquiera Determinación Que pueda tomar Un árbitro Y no sean acertadas Puede definir El torneo Para un lado Para otro Entonces es lógico Me preocupa Como me preocupa Cada detalle De mi equipo Como me preocupa Cada detalle Del rival Y lo hemos hablado Ayer Después de volver Al trabajo Con los jugadores Tenemos que prepararnos Para pelear Contra todo ¿No? Porque Cualquier detalle Puede cambiar Todo el trabajo De un año Hay que ver Quien sustituye A Guillermo No sé si vas a correr Olivera de vuelta A la saga O si hay otras posibilidades Hay un cambio Que tenemos que realizar Obligado Que es la sustitución De Guillermo Y ahí tenemos Algunas opciones Una es la de Pasar a Maxi Otra vez a la saga Y ver Entre Gianni Y Rodales Que lo ha hecho ahí Jugó contra Racing En el segundo tiempo Lo hizo muy bien Está muy bien Físicamente Ha trabajado muy bien Durante todo este tiempo Y Porque lamentablemente Diogo está lesionado Que era Por ahí El sustituto natural O el que había jugado Los últimos partidos Y después ver Cómo vamos a armar La mitad de la cancha Principalmente Y el ataque Bueno Escuchamos al Polilla A Silva Bueno parece que Casi confirmado Que va a estar Olivera en la saga No va a poner a buqueazo Sino que se la va a jugar Por Olivera Que es el jugador Que más estuvo Jugando ahí Esteban Algo que me vas a decir Que le vas a dar A Palmera A Palmera Que abre Palmera Que va ahí Parece que Puede jugar Va por la misma Siempre que jugamos En cancha chica Con Distintos técnicos De Fossati Hasta ahora De Polilla Siempre ha habido Cuando no ha habido Un zaguero Siempre la opción Había sido Gianni Siempre ha sido Y también El zaguero Cumple bien Las funciones Así que me parece Que va por la misma opción Sí Lo que a mí me queda duda Es que Rodales Es el jugador Del Polilla El jugador que Pero el que no ha tenido Minuto con él Todavía Pero que O sea Viene Si la etapa anterior Lo trajo Él Jugó un defensor con él O sea El tema de Rodales Sinceramente No ha tenido fútbol No ha tenido fútbol Pero es el que Por lo que he escuchado yo De la interna Que tiene mejor El que está mejor físicamente Para El que está al 100% Al 100% El después capaz que No lo pone Como para rendir Como para Físicamente El que está al 100% Porque ya lo han dicho Pero No tiene carga Capaz que podés correr Pero No jugás al fútbol Oficialmente Eso para mí Cuenta mucho También Bueno Tenemos también una nota Tenemos a Diego Rossi Que es el jugador Y la duda La duda Para mañana Que no se sabe Si va a jugar Murillo Si va a jugar Rossi Es la duda Que tiene el técnico Lo escuchamos a Rossi ¿Qué te pidió el Polilla Cuando te tocó ingresar A la cancha Y en el momento En el que estabas en la cancha ¿No crees que Peñarol Equivocó los caminos Buscando el juego aéreo? No, él me pidió Que le dé movilidad Que le dé velocidad Y creo que También se dio así El partido Porque la cancha No estaba en muy buen estado Estaba Estaba media amarrada Y creo que Eso también Provocó También los pelotazos ¿Se habla de que Podés ingresar en los once? No, yo estoy tranquilo Esperando que Si me da la oportunidad El técnico Intentar Aprovecharla Como lo intenté hasta ahora ¿De Wanders ¿Has visto algo? No, es un equipo Que juega bien Que tiene el balón Y va a ser un partido Muy parejo Bueno Volvimos hablando de fútbol Volvimos de repente Para que no digan Que no hablamos de fútbol Exactamente Para la gente Que anda cerca del Viera Dice mañana Haciendo la previa Enfrente Cruzando a lo que era La caminera En Luis Alberto Herrera Cruzando el puente Peñarol-Aufi Categorías chicas Contra River A partir de las 13 Salute a la barra Y que sepan Que no se olviden Ni se perdonan Que no se olviden Ni se perdonan Obviamente debe estar hablando Totalmente de acuerdo De la marcha del silencio Sergio Martínez Corrige el gol Que estaba preguntando usted Sergio Martínez Fue lo que yo dije Sergio Martínez Es el 1 a 0 Seguro 1 a 0 El de Sergio Martínez Así que gente Pásale a Martínez Como se le decía acá Exactamente Cruzan la canchita Y bueno Tienen a los pibes 0 1288590 Igual bilbo 094754851 Igual 094118074 Bueno gente Si nos está por terminar el partido Vamos a redondear un poquito Lo que va a ser Peñarol mañana Que estábamos hablando en el corte Bueno Marcel Knowing va a estar Ahí Preparándose con Nandes En el medio Y yo no quiero que saque a Nandes Por favor No, yo tampoco quiero sacar a Andes, pero quiero Por favor que de una buena vez No me muevan más al pelado de ahí Por favor Ya se ganó el puesto Pero con todos los técnicos pasa lo mismo Que no lo quieren poner, que no lo quieren poner Cada vez que entra siempre anda bien Una noticia, 5 pibes de Peñarol Para la selección sub-20 De lo cual es La mayoría llegan a No me quiero olvidar de ninguno Santi Bueno, Adriano Freita Diego Rossi No me llame Pero Pajarito No sé, creo que sí Si Peñarol lo autoriza Porque si se gana el fin de semana Sí, 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 no creo ¿Le puedo contar algo Que nos estamos pasando por alto? Hoy hace 50 años Qué mal nosotros Me parece que Para cerrar, me encanta ¿Por qué lo voy a cerrar y no me corte? Le voy a leer Lo que hoy escribió Clarín Sobre los 50 años Bueno, dale Y el título dice así A 50 años del partido Por el que a River le empezaron a decir gallina Así titula el Clarín Hoy en Buenos Aires Y dice El 20 de mayo Es una fecha que el hincha de River Querría borrar del calendario Ese día, en 1966 El conjunto que dirigía Renato Cesarini Perdió ante Peñarol la final de la Copa Libertadores Pero además de eso Ese partido de hace 50 años Fue aquel por el cual el equipo de Núñez Comenzaron a llamar gallinas Ahí muestra una foto del diario de la época Está la foto de la gallina Cuando llegan al River que le tiran las gallinas Eso fue contra Bafil Por favor, subanlo después Déjeme que voy a seguir leyendo Y en el pie de la foto dice Una gallina que al final resultó gallo Con la cresta y todo Un gallo de pelea La interpretación que los platadistas vanfileños Quisieron que se diera esa gallina arrojada del campo Blanca y con una cinta roja cruzándole el cuerpo A manera de la casaca de River Quedó desvirtuada con el correr de los minutos Cuando los millonarios comenzaron a repartir Para evitar la goleada El encuentro en cuestión fue el tercero Que ambos equipos rioplatenses jugaban entre sí Luego de la victoria de los uruguayos en Montevideo Por 2 a 0 Y del triunfo local en Buenos Aires por 3 a 2 River se adelantó con goles de Daniel Onega Y Jorge Solari a los 28 y 42 minutos de la primera mitad Y parecían caminarse a ser el primer club argentino En ganar la Copa Libertadores Según las crónicas de aquel partido A River no se le podía escapar la victoria Pero en el segundo tiempo Peñarol forzó el alargue Gracias a los tantos de Alberto Spencer Y Julio César Abadí Según el reglamento de aquel tiempo Debía jugar 70 minutos de alargue Tras los cuales despercidí la igualdad Peñarol ganaría la Libertadores Por haberse sacado una mejor diferencia En los encuentros de la igueltas Finalmente los uruguayos lo ganaron de contragolpe Con tantos de Spencer y Pedro Rocha Una anécdota que también se recuerda de aquel partido Fue que con River 2 a 0 arriba Antonio Carrizo, alquero del equipo argentino Tapó una pelota con el pecho Algo que los rivales tomaron como una provocación Desafortunadamente para River La repercusión del partido se extendieron A lo ocurrido en el torneo local En el primer encuentro luego de esa final Cuatro días más tarde El conjunto de Cesarini visitó a Banfield Y un hincha preparó una cargada Que quedaría en la historia Al momento de salir a la cancha River soltó al campo de juego una gallina En realidad era un gallo blanco Con una banda roja atada Para cargar a River Y comenzar a decirles gallina Y apodo que se perpetuó 50 años del apodo Gracias Peñarol por ser como sos Estamos hablando de un diario argentino Un diario argentino Obviamente que hablando del uruguayismo De cómo es el uruguayo Nunca creo que voy a leer una crónica En un diario uruguayo De estas características ¿Por qué no le da la cabeza? No, no es que no le da la cabeza Porque en Argentina Muy argentino En Brasil O sea, como Se liberan de esas cosas La cargada Es una cargada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá está muy vivo Si sería cargada que duró Que ya va durando 50 años Bueno, yo tengo acá, mirá Por ejemplo, un tuit De Alberto Raimundi El relator de gimnasia El relator enojado Muy hincha de Peñarol Lástima que eres gimnasia Y dice ¿Qué está primero? ¿El huevo o la gallina? A 50 años de que los huevos de Peñarol Dieron vida a la gallina Qué grande Peñarol Ahí tenés, papá Qué grande Bueno, cerrando más o menos Que tenemos Todavía tenemos mensajes de la gente Qué increíble Mándeme, mándeme el mensaje Eh, espere que me olvidé Esto me mandó Alejandro Pinejas De un argentino Es un uruguayo Amigo, muy amigo mío Que vive en Argentina Lo que acaban de leer de Clarín Sí Muy bien Gracias a él, entonces Eh, bueno gente Estamos por cerrar la alegría de mi alma Nos estamos yendo ¿Estás preparando algún tema, Adolfo? Para retornarnos en el video Sí, obviamente, como siempre Bueno, me encanta Eh, díganme las últimas Nada Las últimas palabras Para irnos para Wander Y sumar tres más Hacia el camino de la De la 50 Que no Está ahí Está ahí 50 Yo antes de irnos quiero Eh, primero que nada Mandar un aguante A la gente que está En la marcha Sí Eso que nada Primero que nada Y bueno Y está, ahí vamos arriba Vamos a ver Vamos todos El, mañana Alentar al carbonero Y a arrimarnos Darle Un besito A la 50 Bueno, gracias a todos A todos los que me mandaron Mensaje por un hecho Que pasó en la semana Eh, un aguante Para mi vieja Ya voy para ahí Y vamos Peñarol Que estamos ahí nomás Aguante la vieja Estamos ahí nomás La vieja Si hay algo que aprendí Que decía como Adolfo Que yo siempre lo juego Con la mamá Lo más grande que hay en la vida Es la vieja Eso Qué grande Eh, bueno Yo me voy con la formación De Peñarol Curucia Aguirre Garay Valdés Olivera Rodales Nández Novik Valverde Maxi Rodríguez Rossi Forlán Eso fue el táctico de ayer Y parece ser Que, bueno La duda Como estábamos hablando Con Esteban Es Murillo o Rossi Bueno, vamos a ver Qué pasa Y qué decide mañana el Pulilla Esperemos que juegue Rossi Para mí mejor Rossi Sería mañana ¿Tu experiencia La alegría de mi hermano En el día de hoy? Impecable Un poco nervioso Pero bueno Se va a ir soltando La ayuda de ustedes Impecable Yo pensé igual Bueno Yo me voy diciéndoles Que mañana toca un piñe en la boca Juntos amareos En Amarcor Qué lindo A las 12 de la noche Perfecto Y poquito Está bien Llegar a las 11 A las 12 Estar con los amigos Tomar una La previa es muy linda Se la recomiendo Y el posto Que también La verdad que es Toda una camadería Muy linda Que se vive En los toques De un piñe en la boca Doy fe Y nada Mañana a la cancha de Wanda Cuidiémosnos Que ya estamos ahí Con las 50 Y no nos olvidemos Que la gente Que está marchando hoy Con esas madres Y con los familiares En algún momento pasó En Uruguay Cuando la gente Pensaba que esas cosas No podían pasar En un país como este Y pueden volver a pasar cosas Si uno no se da cuenta De a dónde va El rumbo Así que Esperemos que no Mañana en cancha de Wanda Y nos vamos por las 50 Chau Hasta el lunes Buen fin de semana para todos Chau ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces? Si soy un árbol podado Si somos cantos rodados Si somos las cicatrices Somos los infelices Somos los infelices Que no son de ningún lado ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones De nuestros antepasados? Ser blancos y colorados Ser uruguayos campeones Mantener las ilusiones Y ser desilusionados